Tenemos aquí dos cuerpos aparentemente iguales, pero uno de los dos tiene bastante más masa que el otro. ¿Cómo podríamos diferenciarlos sin abrirlos ni romperlos? Pues simplemente intentando levantarlos, vemos que este pesa muy poco y en cambio este pesa mucho. Podemos comprobarlo con una báscula. Al pesarlos observamos que el más ligero pesa 58 gramos y el más pesado pesa 1.817 gramos. Pero, ¿qué ocurriría si estos dos cuerpos estuvieran flotando en una nave espacial lejos de la atracción de la gravedad terrestre? Al no haber atracción gravitatoria, las masas no ejercerán ninguna fuerza sobre la báscula. Las dos pesarán cero. Entonces, si los dos cuerpos pesan cero, ¿cómo podríamos distinguirlos? Sus masas siguen siendo las mismas, a pesar de no haber gravedad. Lo que ocurre es que no tienen peso, puesto que no hay una fuerza de la gravedad que las empuje contra nada. De acuerdo a la segunda ley de Newton, cuanta más masa tiene un cuerpo, mayor será la fuerza que hay que imprimirle para obtener una aceleración. Por tanto, vamos a probar imprimiéndoles una fuerza a cada uno de los cuerpos a ver qué ocurre. Esta es la más ligera y esta otra es la más pesada. Podemos distinguir entre masa inercial y masa gravitatoria o gravitacional. La masa inercial es esa resistencia que ofrecen los cuerpos a ser acelerados. En cambio, la masa gravitatoria o gravitacional es la que hace que dos cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen entre sí. A mayor masa, cuanto mayor es la masa de esos dos cuerpos, con mayor fuerza se atraerán. En cambio, cuanto más separados están, es decir, a mayor distancia, menor será la fuerza de atracción. Es por ello que la Luna ejerce mucha más influencia en las mareas que Júpiter, por ejemplo, a pesar de que Júpiter tiene mucha más masa que la Luna. Ahora nos vamos a la Luna. Esta pesa de 500 gramos de masa, aquí solo pesa 80. En el Sol, esta pequeña pesa de medio kilogramo, pesaría 14 kilos. Ahora nos vamos a Phobos, una de las dos lunas de nuestro vecino Marte. Phobos tiene unos 20 kilómetros de diámetro, algo así como una montaña grande. Su atracción gravitatoria es unas mil veces inferior a la de la Tierra. La de la Tierra areng形a de flauta. La de la Tierra La terapia de la Tierra Gracias.